Buenas tardes mi nombre es Esteban Budia del soporte técnico de Schneider Electric hoy vamos a aprender cómo se configuran los canales de comunicación de un hiperrouter concretamente el último modelo que hemos sacado al mercado el hiperrouter secure el MTN6500-0103 pues bien a la izquierda del equipo veremos que nos permite hacer un desplegable y ahí hay un árbol con los ocho canales posibles a diferencia del anterior que eran cinco aquí van a ser ocho con las diferentes comunicaciones yo tengo cinco ya mapeados y vamos a mapear un sexto para que veáis exactamente cómo se haría tocamos en el canal de comunicación o tunelado el IP tunneling y en la dirección individual pues siempre la recomendación usar a partir de la 240 ponemos en este caso la 246 y ya lo tendríamos espero que os haya gustado el capítulo de hoy muchas gracias gracias